Bienvenidos al Raya Studios, un saludo para todos ustedes y estas son las últimas noticias. Vamos a empezar directamente y feliz viernes para cada uno de ustedes. Haremos algo nuevo en el canal, lo cual no es nuevo, pero será nuevo ahora. Lo hice ayer y me pareció bien. Yo pondré las noticias por numeración para que usted pueda ir al tema que más le interese de la noticia si así lo desea. Preferimos que vea el video completo como hacen los de la NASA, pero si quiere variar porque tenemos muchos temas, tendrán el tiempo donde empieza cada noticia. Lo hice ayer y me pareció bien. No será para todos los videos, pero sí para algunos. Y recuerda darle me gusta a este video, sin importar el tema que usted quiera ver primero. En este video también hablaremos sobre Amber Heard, la cual está broke en bancarrota. No tiene ni un peso para pagar ni siquiera a sus abogados. Vamos a decir cómo ella está pagando sus abogados y cómo Johnny Depp puede cobrarle el dinero que ella le debe. Incluyen muchas cosas. Este video será muy interesante. En la primera parte de este video hablaremos sobre el país, la economía, lo que dijo Elon Musk, que tiene un sentimiento malo de la economía y del país. Y también lo que respondió Joe Biden ante todo esto. Salió el reporte del trabajo del mes de mayo. Todos estamos preocupados por la inflación y el estado de la economía. Y en mayo la economía añadió 390 mil nuevos trabajos. No se escucha mal, pero fue lo menor, como se muestra en esta gráfica, el menor número desde mayo del 2021. Y el stock market reaccionó. Se fue hacia abajo. Los inversionistas tienen muchas preocupaciones por cómo está la economía y cómo se puede recuperar. Con todo esto, Elon Musk respondió. Él envió un email a sus ejecutivos de Tesla y dijo que va a reducir en un 10 por ciento los trabajadores de Tesla. No los que están construyendo los carros en estos momentos, pero otros trabajadores que tiene la compañía a nivel mundial. No solo aquí en los Estados Unidos. Y dijo en su email que tiene un mal sentimiento sobre el estado de la economía. Y por eso se están preparando. Si el hombre más rico del mundo, inteligente, Elon Musk, que ha creado varias compañías. By the way, déjame saber qué opinas tú sobre Elon Musk. Yo te diré qué opino, porque tengo sentimientos mixtos. Pero cuando se trata de dinero, yo lo escucho, porque él ha demostrado su potencial. Y con todo esto, si él se está preparando, ¿qué nos queda a nosotros? A mí, un simple mortal. A nosotros, los mortales de la tierra. ¿Qué nos espera? También prepararnos. Hay que guardar pan para mayo. Aunque mayo ya se fue. Se fue bien rápido, actually. Y también Elon Musk piensa que ya estamos en una recesión en estos momentos. Quizás los federales y el gobierno no quieren anunciar esto de la forma que es, con los números reales, para no alarmar a las personas y que no entren en pánico. By the way, la tasa de desempleo se mantuvo en un 3.6%. Elon Musk está preocupado. Sorry, Amber Heard. Elon Musk no te podrá prestar el dinero para pagarle a Johnny Depp. Tendrás que hacer un OnlyFans. Y en el email que Elon Musk envió a sus ejecutivos, también dice que los empleados deben de volver y dejar de trabajar en las casas, porque muchos aún después de la pandemia están trabajando en las casas. Elon Musk no cree en esto. En el email, él dijo, todos en Tesla deben pasar un mínimo de 40 horas en la oficina por semana, escribió Musk. Si no se presentan, asumiremos que han renunciado. Así que esto es un ultimátum de parte de Elon Musk. Está regado hablando de todo. Y con todo esto se entró en una controversia entre Elon Musk y Joe Biden. No tan grande la controversia, pero a Joe Biden le preguntaron sobre los comentarios de Elon Musk. ¿Qué pensaba? Que Elon Musk dijo que tiene un mal sentimiento para la economía. La economía de Joe Biden. La economía que sufrimos nosotros con los precios de la gasolina, la inflación, los productos de primera necesidad, la carne, todo. A nosotros no hay que presentarnos números y gráficas ni nada. Cada vez que nosotros vamos al supermercado, que compramos, que salimos, gastamos mucho dinero. Todos nosotros. Joe Biden respondió diciendo. Mientras Elon Musk está hablando de eso, Ford está incrementando sus inversiones bastante con 6,000 nuevos empleados de uniones. Mucha suerte en su viaje a la luna. Esa fue la respuesta de Joe Biden para Elon Musk. Mucha suerte en su viaje a la luna. A la luna nos iremos todos. Y esto sigue como va, mi gente del Ray Estudios. Mi opinión breve sobre Elon Musk es la siguiente. Es un genio. Yo soy un fan. Lo sigo. Y cuando se trata de dinero, yo estoy escuchando. A veces Elon Musk se ve como que hace estrategias y manipulaciones cuando se trata del stock market, sobre el precio de Tesla, de las acciones y también las criptomonedas. Así que yo a veces lo chequeo y digo, esa parte no me conviene aquí. Pero cuando se trata de lo que él piensa del dinero y la economía, yo estoy escuchando atentamente porque él sabe cómo hacer dinero. Esa es mi opinión sobre Elon Musk. Soy fan y lo sigo, pero no todo, no todo lo que dice ni todo lo que hace. Déjame saber sus pensamientos y análisis en los comentarios. Joe Biden también en su discurso de ayer, que lo mencioné un poquito, él habló sobre prohibir las armas de asalto. Él dijo no es quitarles las pistolas y las armas a todo el mundo, es prohibir las armas de asalto. Y si no se puede prohibir que entonces se suba la edad para comprarlas de 18 años a 21 años. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí o no. Otra cosa, los políticos están haciendo esto un problema para las elecciones. Joe Biden dijo, hagan este problema central para las próximas elecciones de noviembre. Y los republicanos no quieren debatir esto, los republicanos no quieren que se prohíba nada. Muchos piensan que si se prohíbe algo pequeño, empiezan con algo más grande después. Entonces existe el debate entre demócratas y republicanos y quieren que tú, el público, votes dependiendo de tus ideales en las próximas elecciones de medio término. En el 2022, ahora en noviembre, que va a decidir quién tendrá el poder del Congreso en los Estados Unidos. Ahí está el poder en el Congreso. Y ahora vamos a hablar sobre Amber Heard y Johnny Depp. ¿Qué está pasando? Porque hay muchas noticias. Sucede que Amber Heard no tiene un peso, no tiene un dólar. Y todos sabemos que ella debe 10 millones 350 mil dólares a Johnny Depp después de perder mundialmente. Después de que se cumpliera la promesa de Johnny Depp. Número uno, promesa número uno. Nunca me verás los ojos. Promesa número dos, humillación global. Fue profeta porque esto fue global. Amber Heard tiene una fortuna en el mejor de los casos, exagerando, ni cómodo me siento diciéndolo. Amber Heard tiene una fortuna de alrededor de 1.5 millones de dólares a 2 millones de dólares. Yo ni siquiera creo esto, pero ella sí tiene una casa de un millón de dólares en California. La casa le costó 570 mil dólares, tiene un poco de equity, de ganancia, y vale un millón de dólares. Pero se ha reportado que Amber Heard no tiene dinero por sus gastos de estilo de vida. Viajes, ropas, regalos, perfumes, todo. La vida cara que ella se daba. No hay nada malo con darse una buena vida. Si usted tiene el dinero o quizás es una persona, una mujer que tiene un marido multimillonario, celebridad, con dinero, actor y famoso. Quizás si usted tiene eso puede gastar, pero si no lo tiene debe de controlarse. Muchas mujeres quisieran estar en ese lugar. Digan amén. Las que quisieran un marido así como ella lo tenía, pero lo arruinó. Y ella ni siquiera tiene para pagarles a los abogados. ¿Cómo están cobrando los abogados? Con el seguro de su casa. La póliza del seguro de casas, de muchas, incluyen casos por difamación. Y esto incluye la paga de los abogados, pero no incluye la paga del judgment, o sea la multa, los 10 millones de dólares. Pero hay un dilema para Amber Heard que sus problemas se pueden empeorar y caer en el abismo de los más grandes problemas. Las pólizas de seguro tienen una cláusula que dice que ellos no pagarán si en el caso se demuestra que la persona hizo un delito intencional. Y ella, el jurado dijo, la encontró culpable de malicia, de maldad, de difamación, entre otros cargos. Así que quizás ni siquiera la póliza de seguro de su casa pague sus abogados. Pero no tenemos los detalles de cómo está escrito. Pero es algo que estaremos reportando porque Amber Heard está en serios problemas que no se han terminado aún. ¿Y cómo Johnny Depp puede recibir su dinero o parte del dinero? Johnny Depp tiene el derecho de cada dólar que ella se gane. Cada dólar de una película, ya sea grande o independiente, si no es una película, si trabaja en un McDonald's, si trabaja en 7-Eleven, Johnny Depp tiene el derecho de sus wages. Johnny Depp tiene el derecho de garnish her wages, que es embargar su salario. Si hace un OnlyFans, también Johnny Depp tiene el derecho. Y ella le debe 10 millones de dólares, 350 mil por encima. Y su casa vale un millón de dólares, así que Johnny Depp tiene el derecho de hasta quitarle su casa, si así él lo desea. Johnny Depp puede quitarle el dinero que ella tiene en su cuenta de banco también. Esto es increíble. Y si nos vamos más lejos, vamos a leer este artículo de un abogado experto en difamación que dice lo siguiente. Si Depp quiere averiguar dónde están los activos de Heard, podría entregarle una citación para los interrogatorios de los deudores. Donde convocas al deudor para que vaya a un tribunal y su abogado podría hacerle preguntas diciendo, ¿Qué propiedad tienes? ¿Qué propiedad? ¿Qué bienes inmuebles posees? ¿Qué vehículos posees? ¿Qué joyas posees? ¿Qué colecciones de arte tienes? Cualquier otra cosa que podrían usar para tomar y vender en una subasta para tratar de pagar y pagarle a Johnny Depp en última instancia. Básicamente, Johnny Depp es dueño de su vida, mi gente, del Ray Estudios. Y bajo la ley de Virginia, esto puede continuar por 10 años, que él tiene el derecho, pero se puede extender hasta 30 años. ¿Ambra Heard tiene 36 años? ¿Hasta que ella tenga 66 años? ¿Johnny Depp es dueño de todo esto? Wow. Déjame saber qué opinas. ¿Qué harías tú si fueras Johnny Depp? ¿Le cobraras o no le cobraras? Quisiera saber eso. ¿Qué harías tú? Ponte en su lugar. Yo, si fuera yo, yo no le cobrara, pero la mantuviera en el suspenso de que no le cobro por misericordia. Que si quisiera, lo hiciera. ¿Johnny Depp duró cuánto? ¿Seis años con eso en su espalda? Como él dijo. ¿Seis años de castigo me parece justo. ¿Qué harías tú? Lo digo así porque para mí no se trata de dinero. Para mí se trata sobre la verdad, la vida, la reputación y la carrera de Johnny Depp. Él puede hacer más dinero por otro lado. Así que aquí todo el mundo aprendió su lección. Espero que Amber Heard haya aprendido su lección. ¿Crees tú que ella lo haya aprendido? Yo espero, pero no creo que lo haya aprendido. Después de lo que ella dijo, que todo el fallo, que esto es un retraso para todas las mujeres víctimas de abuso. Y esto no se trata de todas las mujeres víctimas de abuso. Esto se trata de traer un caso de difamación y arruinarle la vida a una persona. Así que mi gente del Ray Studios, recuerda darle me gusta a este video. Suscríbete a este canal si no lo has hecho. Déjame saber tus análisis y pensamientos en los comentarios. Si me ves ahora, eres del Pentágono y también de la NASA. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.